En esta serie de videos estamos haciendo reseñas de libros, tomando las mejores partes de cada capítulo y hoy vamos a empezar con el primer capítulo de este libro, La Regla de Oro. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Andrés Villabrille y bienvenidos a otro capítulo de Emprendiendo, donde hablamos todo lo relacionado acerca de marketing y emprendimiento. Como mencioné anteriormente, en esta serie de videos vamos a tomar libros todo relacionado acerca de marketing y emprendimiento y vamos a hacer reseñas tomando las mejores partes de cada capítulo. Y esta serie la vamos a empezar con este libro de Grant Cardone llamado La Regla de Oro. El primer capítulo de este libro se llama ¿Qué es la Regla de Oro? Este capítulo nos dice que la Regla de Oro es lo que va a garantizar que alcancemos esos objetivos que tenemos a niveles más altos de lo que ya habíamos imaginado. Y esto se aplica a todas las áreas de nuestras vidas, dígase espiritual, emocional, económica, la familia, mental, física, todo. El autor menciona que todo empezó cuando él comenzó a hacer 10 veces más las actividades que sus compañeros de trabajo. Por ejemplo, cuando uno hacía una llamada de venta, él hacía 10. Y con esa consistencia, él empezó a ver que estaba teniendo más resultados que todos sus compañeros de trabajo. Y de eso se trata. Tal y como su nombre lo dice en inglés, The 10X Rule nos explica que cualquier acción que estemos tomando debemos multiplicarla por 10. O sea, hacer 10 veces más lo que ya estamos haciendo si queremos alcanzar ese éxito tan deseado. Muchas personas, incluyéndome, a veces culpamos al mundo exterior o decimos que no logramos tal cosa por X o Y razón y al final eso son todo excusas. Es que simplemente no pusimos la cantidad de esfuerzo necesaria para lograr ese objetivo. Este capítulo menciona las 4 series de errores que la mayoría de las personas cometen a la hora de establecer metas. Error número 1. Desorientación. Esto se debe a que nos ponemos objetivos muy pequeños, lo cual no nos permite tener la motivación correcta. Error número 2. Subestimar severamente lo que va a necesitar en términos de dinero, esfuerzo, dedicación de nosotros para lograr nuestros objetivos. Error número 3. Gastar tu tiempo compitiendo en vez de tratar de dominar tu sector. Error número 4. Subestimar las adversidades que se nos van a presentar y que necesitaremos vencer con el fin de alcanzar nuestras metas. Cuando las personas no establecen metas de oro y por ende fallan al querer operar a niveles 10 veces mayor al que ya estás haciendo, pues te vuelves susceptible a este fenómeno llamado Vuelvete rico rápido, que hay tantos hoy en día en el internet. Y así tus planes iniciales cambian drásticamente, así que no caigas en estos programas. Y aquí la frase, cambia los planes pero nunca la meta. Si tu meta era hacer 100 mil dólares, pues tienes que cambiar los planes para que tu meta sea hacer un millón. Porque piénsalo bien, ¿en cuál de estas dos metas te gustaría quedar corto? Y esto ha sido todo por hoy. Esto fue un pequeño resumen de lo que trató el capítulo 1. En el siguiente video hablaremos ya del capítulo número 2. Muchas gracias. Si todavía estás aquí, recuerda darle like al video y suscribirte. Y si me estás escuchando del podcast, recuerda darle a compartir para que más personas puedan escucharlo. Mi nombre es Andrés Villabrille y esto es Emprendiendo. Muchas gracias.